Para acompañar lo expresado por las fracciones de MC y PRD, en virtud de que un partido tuvo dos participaciones y que el consenso era que al menos cada partido pudiera manifestar su voto a favor, por lo menos dejar oportunidad a que los representantes del PRD y Movimiento Ciudadano puedan hacer uso de la voz, nosotros acompañaríamos y respaldaríamos esa propuesta. Gracias, diputado.